Hola chicos que tal, soy ZRBvideos y estamos en Conan el Sire 100% Empezamos con las bases PvP en la isla de Sista Os voy a traer un montón de vídeos, un montón de bases, ubicaciones muy interesantes Bastante resistentes y bastante defendibles Así que chicos no os perdáis los próximos vídeos Todo lo que vamos a traer sobre la isla Y todo lo que vamos a descubrir Así que nada, vamos con el vídeo Bueno, aquí estamos en la isla de Sista Pedazo de mapa que me está encantando cada vez más que lo exploro Increíble Así que bueno, vamos lo que vamos Primera base PvP de muchas que os voy a traer No acostumbro a construir exteriores Pero en esta ubicación me ha gustado mucho El hueco tan grande que hay Estamos en 9M Aquí, justo aquí 9M Hay un lago que es bastante grande Y en el centro del lago hay un hueco muy profundo Vale, que es el que yo he aprovechado Para hacer una construcción con el tanqueo de techo y guardar cámara Vale, nada me ha ido a menos que 4 O sea que está bastante bien Aquí tenemos la entrada Del lago Vale, yo he aprovechado y he hecho un pequeño perímetro No acostumbro a hacer bases exteriores Pero bueno, con ese hueco la verdad es que me ha resultado bastante interesante He hecho un pequeño perímetro de muestra Que ya cada uno que lo haga como le guste más Más grande, más pequeño Y demás Vale Tenemos un campamento justo aquí al lado Hay zonas que no lo deja construir bien Por ejemplo aquí Aquí tenemos más lago todavía Es perfecto para poner trampas de peces Hay mucho material Por toda la zona Y la verdad es que es una ubicación bastante buena Está muy, muy chulo Este material es el del vídeo de tormenta Es el nuevo que he traído aquí para la isla La verdad es que está muy guapo Sobre todo para PvE y servidores de rol Está chulo Así que bueno Vamos a andar Vamos a entrar andando Y vamos a hacer un pequeño tour De lo que he hecho por aquí Aquí he puesto otro puente elevadizo Aquí se podría tapar un poco el lago Poner un suelo en el que colocar animales Colocar esclavos Obvio que habría que poner arqueros por todo el muro Aquí igual He hecho estas dos plataformas para poner esclavos Y aquí entramos Y hay que llamar al ascensor Que no sé dónde está la maneta Así vamos a llamarlo Ah, aquí Estos marcos son un poco más gruesos ¿Veis? Y se queda ahí metida Se queda metida dentro Perfecto Perfecto Vamos para arriba Aquí lo de siempre Hay que poner la rampa De manera que se quede la maneta atrás Si alguno entra se queda atrapado Y tiene que abrir Aquí arriba Pues igual Esclavos Lo que queráis Estos ascensores son los rápidos Una maravilla Como van de rápido Bien, entramos Aquí sale perfectamente dos plantas ¿Vale? Dos O si queréis plantas normales Incluso cuatro Pero bueno Yo os quería traer esto de muestra Porque lo interesante es lo que está debajo ¿Vale? Lo que tenemos debajo de la base Debajo hay Unos dos o tres filas de cimientos normales Y después hay un estanqueo de ocho techo Y después a partir de ahí Tenemos las cámaras Divididas en varias plantas Y diréis ¿Por dónde el lechece entra? Pues está camuflado ¿Vale? Está camuflado Está camuflado Aquí está alfombra Es decir Cogemos Igual Le encontramos la trampilla He puesto esta alfombra Porque quería poner en la hoguera Pero no me dejaba Al estar la trampilla Era imposible Así que vamos a empezar a abrir trampillas Mira ya tenemos agua aquí Así podemos bajar Y abriendo Aquí Un pequeño hueco Y aquí está el estanqueo ¿Vale? Aquí está el estanqueo de los ocho techos Aquí recomiendo venir Con alguna poción Aunque La primera cámara No hay problema ¿Vale? Aquí tenemos la primera Mirad que hueco hay aquí Y yo he puesto una cámara Pero se pueden poner cofres también ¿Vale? No sé si nos permitirá Porque claro Van cerrando Este es el problema Que van cerrando Por eso es el traer una poción O incluso Y quitándola ¿Vale? Y después dejarlas puestas Porque si no No vais a llegar abajo Yo he hecho la prueba Sin trampilla Y abajo se llega sin problema Porque claro Aquí tenemos otra Vale Esto no contaba yo con esto Perfecto ¡Ostras! Que se me han buggeado aquí Yo quería poner una nada más Y mira Ya claro Y ahí uno se ha puesto Perfecto Otra cámara Ya tenemos dos Otra cámara Ya tenemos tres Y lo que he dicho Se pueden poner cofres Por todos lados Aquí tenemos que cruzar Y seguimos bajando Y otra cámara Esta es la última ¿Vale? ¿Veis el hueco de aquí? Esto es inmenso Es muy muy grande Es muy grande Por lo que he decidido Mira Cámara Ponemos cámara Y Y listo Pues la primera planta En vez de cámara Que ¿Queréis poner más cofres? Pues perfecto Ponéis cofres Y Y dejarlo abierto Cuando os vais Voy a intentar poner Todas las trampillas Que podáis Porque si no Ya os digo Que os quedéis aquí en el sitio Esto es increíble Mira Es que es inmenso Es que es inmenso El hueco Es inmenso Es que yo creo Que en cada marco Se me ha puesto más de una trampilla Igual que con las puertas Lo mismo Ahí vamos abriendo Vamos abriendo Vamos abriendo Yo ya me hubiera ahogado Para que estoy en modo odio Y demás Quizá alguna potencia de respiración Y no sé si aquí Se encontrará La lanza O la pica esta Que puede respirar Debajo del agua O una máscara Para respirar Debajo del agua Que creo que hay algo Aquí por cinta También Pues nada chicos Os dejo ahora La construcción A cámara rápida Espero que os guste Y atentos Que voy a seguir Trayendo Otra location De cueva Y de sitios Que hay en la isla Que están muy Muy chulos Que os ha gustado el vídeo Suscribiros Daros un like Y nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!